mucha gente piensa que los dientes de leche no son importantes porque se van a caer desgraciadamente esto es completamente erróneo los dientes de leche deben cuidarse por muchas razones primero porque la caries en estos dientes son muy frecuentes y pueden provocar infecciones flemones y dolor casos que debemos evitar siempre en nuestros menores las caries en los dientes de leche si no son tratadas pueden causar grandes destrucciones del diente no quedando más remedio que extraerlo situación que no es deseable para el niño los dientes de leche son muy importantes porque guardan el sitio a los futuros dientes permanentes si el diente de leche se pierde antes de tiempo debido a la caries puede originar problemas de maloclusión en el futuro se ha visto que aquellos niños que tienen muchas caries en sus dientes de leche tienen mayor riesgo de tener después muchas caries en sus dientes definitivos por todas esas razones es muy importante llevar al menor a revisiones dentales desde que cumple el primer año y continuar con esas revisiones al menos una vez al año una boca sana en la primera infancia es la mejor manera de promover una boca sana y unos hábitos saludables dentales para el futuro dentales para el futuro dentales para el futuro